¡Hola relajados! Sean bienvenidos a otro nuevo video donde vamos a estar reaccionando al capítulo 8 de Jitsua Oresa y Kureishita. En el anterior capítulo conocimos quien va a acompañar a Haluto a la escuela y es Blizzard, la que era pues el dragón Blizzard, ¿no? Vamos a ver si en este capítulo ya va a la escuela este Haluto o va a haber otras aventuras, ¿no? Aparte. Pero bueno, relajados. Si les gusta esta dirección no olviden de poner su relajado like, suscríbanse y compartan el video para que lleguen más relajados. También no se los olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, relajados. ¡Vamos por la reacción! Haluto, ten cuidado. Ah, sí, ve que ya va a ir a la escuela, ¿no? ¿Eh? Lo sabe bien sin sus cuernos, ¿eh? ¿Por qué no va a ir? Además que va a pasar cosas, ¿no? Que se me ha cerrado aquí, ya estamos en el capítulo 8 y apenas ya está lleno de la escuela, ¿saben? La primera vez que los vemos sean más grandes, ¿eh? Porque así tuvo que no nos veíamos. Que se supone que se serían hermanos, ¿no? Que se supone que se serían hermanos, ¿no? No nos ha creado nada. jajajajaja ya la prendejo jajajajajajaja jajajajaja Bueno, ya sabemos quién es tan enamorada de Haltube. Bueno, pues vemos que va a haber problemas la mente. Me parece que va a tener que estar ahí haciendo algo jalito contra los malos. Que no debo lo padecir a la madre, ¿saben? Los hijos, ¿saben? Si se ponen que fue Haruto. Hasta ellos lo saben. Ah, bueno, ya con el rey sí se ve no parecido. Qué bonito matrimonio, ¿no? A ver, tú puedes cambiar la situación. Se supieras que sí puede. No, 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 no. Se ve bien jodida, ¿eh? A la virga. Ah, este tipo se ve que sí de... Se le afectó un montón, ¿eh? Es que sí está loca. ¿Era una broma? Pues no parecía para nada, ¿eh? No, 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 no... esta tip no creo que lo haga así bueno es que se ve que si le tiene miedo a la madre que me parece mal lo malo de todo esto es que bueno dice nota que ha cambiado acaban no se va a ir no mames esta tipa todavía se ve que le afecta un montón jajaja jajaja y a ver qué va a pasar cuando empezamos bueno creo que haruto vaya a que de salvar los granos se va a poner como caballón negro no nasi jajaja la voz a los puños bueno creo que si te necesita la voz a los puños que sí creo que no lo conoce tal cual no a pesar de todo lo que han dicho sobre el caballón es pero esto tendrá differenturing que para finalizar es esto ¡Nah! ¿!"Digo, ¿puedes recuperarlo?" Ah, que le ayudó, porque. ¡Ya estoy seguro! No, no, vájo, dice que es un N ¿no? En tu nombre la de alaéjate ya está en el nombre del líder ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Suscríbete! No solamente voy a hacer nada. No me siempre si no lo hagas. ¡No se va a perder! ¡Suscríbete! ¡In csd! ¡Suscríbete! 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 ¿Me cuesta otra vez? de pronto si lo vamos a ver también de nuevo después de cuidados así para estudiante también pero estándar de comer ya está más tranquila pero un poco raro a saber si me hubiera acercado yo creo que así se va a quedar mucho ya creo que si no es que siempre le pasa cosas al producto yo si me desespero con grandes filas no sé ustedes qué mamada de papeles qué pedo no es mi ni normal jajajaja bueno que puede ser eso a cada rato jajajaja es jajajaja que me veo como no inútil ¿Qué le estarás diciendo? Aprovechar eso mejor Se ve muy distinta, ¿eh? Sin las orejas, ¿eh? Es que es una ventaja poder hacer eso, ¿eh? De ir a cualquier lugar ¿Qué? 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 ¿Entonces prepara con todo? ¿Qué? ¿Qué cayó con ese problema de que piensa que va a atacar? Pues mejor ¿Por qué? Claro, pero Para mandar a Daniela a todos los más dignos, ¿no? Si supieren que no hay... Bueno, ¿qué se va a ver después, no? Pero ahorita, ¿no? Bueno, aquí no son hermanos de sangre, a decir verdad, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta trámara hermana le dice que hay algo raro. ¿Pero en qué? ¿Pero en qué? Pero que no estamos muy bien A este Haluto Ya se nos terminó Bueno, relajados Espero que les haya gustado esta dirección Haluto ya está en la capital A pesar que se puede ir a su hogar de nuevo Cuando quiera Qué buena ventaja Pero lo bueno es que ya veremos Ese rollo Ya la próxima semana Creo que ya veremos esa parte Donde va de escuela Conocer a sus compañeros Que me pregunto Qué va a suceder ahí Porque se ve por el miedo que tuvo En su anterior vida Pero bueno, relajados Tristemente hay que esperar la próxima semana Pero bueno Si gustan también nos dice La plataforma morada Donde hacemos directos de lunes A mí no son totalmente bienvenidos Y si gustan también nos dice A nuestro grupo de Discord Ahí está bajito en la descripción Cuídense mucho relajados Nos vemos hasta la próxima Bye bye